Música Así entre cerros y arroyos y al alto de la sierra Conozco entradas y salidas, sus caminos y veredas También camino entre la aguas Para no dejarle una huella Mis padres me bautizaron al estilo Sinaloa En vez de agua me pusieron puro jugo de amapola Fui criado con los macieras Música Entre rifles y pistolas Música Soy un hombre solitario, acostumbrado al peligro R15 y lanza granada Siempre lo cargo conmigo Y pa' donde apunta el anacido Música De ese globo pongo el tiro Música Ay, 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 esa fue de cerros y arroyos De churias, usando cerros y arroyos Es letra de Daniel Ortiz también, es del productor del disco Pero yo lo hice, yo lo hice y no me da pena decirlo si me llama y me dice que no es cierto Si, 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 tienen línea para llamar Claro que si es, llámenos, llámenos al 714-881-0889 O márquenme a mi celular al área 806-731-9655 Así es que plebes, excusas para llamar, no hay Bueno, ahí está la invitación O bueno, también pueden entrar a lo que es el Facebook Triple, estamos como triple W Radio La Fusión.com Y ahí también, este, tienen la forma de contactarnos ¿Qué más tenemos, Alice? De preguntas para, bueno, nuestro amigo Chuy Y que, bueno, ya mira, ya acá, ya nos aventamos Ay, mira, ahí vamos, vamos avanzando Ahí vamos, mira Claro que sí, claro que sí El tiempo ni se siente Pues le pregunté de su comida, ahora le voy a preguntar a Jorge Ya que, Jorge, ¿es nacido aquí o nacido en Sinaloa o donde? Yo nací aquí, mi familia es de allá de Durango De Durango, ahora ni ¿Y cuál es tu comida favorita? Si se nota que sí como Me gusta de mucha, mucha comida Las enchiladas, yo creo que me gustan más Más que, más que nada ¿Enchiladas de? Camarón Para toda esa gente que no sabe Las enchiladas de camarón con jaima o puro camarón Me gusta como sea No, este sí, es de duranguense Pero de corazón, sinaloense Ahí está, mira Porque esas enchiladas solamente vienen originarias de Mazatlán, Sinaloa Pues la misma sierra, la más, la más cruz